Se trata de Luis Gabriel Pintado Shu, de 24 años. Fue llevado de emergencia a bordo de un patrullero hasta el Hospital Regional de Trapoto, debido a que presentó un cuadro de dengue. Según fuentes policiales, Pintado Shu se desvaneció en su celda al interior de la Divincari, donde está a la espera de su traslado a Lima, donde el Poder Judicial pidió su detención por el presunto delito de robo agravado. El detenido actualmente se encuentra fuera de peligro tras recibir la rápida ayuda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.